Venimos a coordinar con la Intendencia lo que también ha sido un compromiso que habíamos asumido en otras visitas que tiene que ver con la reconstrucción de la ruta 76 y 77 que necesita una intervención que habíamos comprometido una vez que la obra del ferrocarril fuera finalizando en su mayoría. Y en ese aspecto hoy venimos a charlar un poco, ya tenemos la empresa que hemos contratado para la recuperación de ese pavimento y venimos a coordinar con los técnicos de la Intendencia, con el Intendente y con la empresa para arrancar a trabajar en forma ordenada. La Intendencia de Florida para mí es una de las mejores ejecutoras del país, quizás como consecuencia que tenemos un Intendente que es ingeniero, no es menor, además lo vemos, vemos los avances de cumplimiento, la certificación de obra, el no perder dinero de lo que ofrece OPP a través de los distintos programas, FDI, plan de caminería, tengo entendido que si no fue ayer o antes de ayer se inauguró un tramo importante de una ruta rural. Bueno, son de esas cosas que nos hacen pensar que es una Intendencia que ejecuta los dineros que tiene de gran forma, siempre ha sido una de las que tiene una fuerte inversión dentro del presupuesto y se ve, se ve en la cancha que ha habido una transformación importante. La verdad, me siento orgulloso de poder decirlo porque estimo mucho al Departamento, pero también en particular al Intendente que es un hombre más de la obra y que conoce de lo que está haciendo. Una vez más, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aquí, con los vecinos, con las instituciones, con el Gobierno Departamental, con este despliegue que tiene a lo largo y ancho del país, desde el Departamento, cuando muchos hablaban de apagón logístico y se hacía poco, hoy se está invirtiendo récord en kilómetros. Vale la pena recorrer las rutas del país y ver que en todos lados hay un movimiento importante con calidad, además, que asegura una vida útil a largo plazo como merece este país. Ruta 5, ruta 56 que empieza ahora, ruta 12 que recién termina, ruta 6 de la zona de San Ramón a Chamizo y ahora siguen hacia el norte entre Chamizo y San Gabriel y entre San Gabriel y Capilla del Sauce. Ruta 76, 77 que el Ministro está hablando ahora de ampliarla para recuperar. Además, viene sin hacerse el desentendido de los daños que ocasionó el ferrocarril central y vamos a generar un plan que hemos presentado aquí en Florida de recuperación de avenidas principales y vías, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aportará una fuerte inversión para esa recuperación de calle debido a el tránsito de la carga asociada a este gran proyecto de ferrocarril central.